Ahora veremos la escala de notas naturales. Comenzaremos en la primera nota MI, que será la sexta cuerda al aire, posición 60 en la cifratura. Y a partir de ahí podremos ir cortando las notas naturales. MI, FA, SOL, LA, etc. El ejercicio lo tenemos que ir haciendo de la siguiente manera. Haremos nota por nota, cuerda por cuerda, y en la mano derecha iremos alternando entre los dedos 1 y 2, índice y corazón. Es parte prioritaria de este ejercicio hacer correctamente la mano derecha. Ahora veremos la cifratura nota por nota en la mano izquierda. Comenzaremos en la sexta cuerda con 60, 61, 63, quinta cuerda, 50, 52, 53. Cuarta cuerda, 40, 42, 43. Tercera cuerda, 30, 32. Segunda cuerda, 20, 21, 23. Y primera cuerda, 10, 11, 13. Una vez hagamos el ejercicio, llegamos a la nota 13, que sería la nota SOL de la cuarta octava. Tenemos que hacer el ejercicio hacia atrás, del revés, del agudo a grave. Veremos ahora la ejecución del ejercicio principal, de grave a agudo, y luego de agudo a grave. Lo veremos todo seguido y sin interrupciones. Una vez hagan estos ejercicios, pueden intentar hacer el compás de rumba de la siguiente lección. Os recomiendo que estos ejercicios los hagáis a diario antes de empezar a ensayar con la guitarra. Al igual que los ejercicios de las lesiones anteriores que hemos visto en este tutorial Flamenco Estepa. Les recordamos que son lesiones para aquellos principiantes que se están iniciando en este mundo de la guitarra. Si necesitas ayuda personalizada, puedes solicitar un profesor en Flamenco Estepa, el cual te ayudará personalmente a tocar y a resolver tus ejercicios y tus dudas en guitarra flamenca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!